Churua Churua En busca de ser geneno De alabanzas libres Y vive hoy en mí Aleluya Y vive hoy en mí Aleluya Y vive hoy en mí Que creen que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente Siento en mí El deseo De vivir Por eso mismo Te alabo Dios Bendito Tú serás Te alabo En todos los hombres Y toda la tierra Aleluya 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 El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso mismo te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda la tierra Aleluya 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 Aleluya